Hola, hola buenos días y estamos con Gladys Figueroa. Gladys, ¿cómo estamos? Bienvenida. Súper. ¿Bien? ¿Contenta? Súper bien, contentísima. Yo soy Alejandro Salazar volando con la empresa que lleva aventura en cámara. Seguridad de dos, tres, cuatro, siete, ocho. Me quedo siempre flojo, tiene que ser bien cerca la papá. Estamos listos Gladys, despídete Gladys, chao. Gladys, Gladys. Gladys, Gladys, Gladys. Vamos a salir de Gladys, chao. Tengo mi viaje. ¿Estás diciendo? Sí, sí, sí. ¿Tú eres un poquito blanco? Claro. ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Estás dando servicio? ¿Aquí sí? La otra cosa es un poco. Estaba comienza constante. Me había jugado de bruk. ¿Ahí esto? Lo alojo es el Pe approximately estas zonas. Doma,ably la agua. L件事情 de la ciudad deipes de Betocourt. Estamos viendo el проблема dehésitez. Det cruzando la cops. انく Expectations is inundating until Agrans rak nach. Doma, здесь её directoras de J Godwin y C yes. ¿Estás dizendo aquí que vamos a la 25 vitae? Hay una holiness. Qué bonita acывает lo demás? un regalo que les va a dar para ellos como el chico que viene con ustedes si, 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 mi compañero mio son mas pesados vamos a alcanzar se van a pasar mas pesados si, como llaman Kevin 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 ¡Gracias! Mírame la mano derecha, así, para que lo maneje, ¿como esto? Ok. Ok, baja ahí. Bien. Manos arriba. Manos arriba, así que pinta por velocidad. Relaja a su pierna. No, no la jalo, ¿no? No. Ok. A mí se llama presión. No, presión es que nos interesa las manos. ¿Qué? La presión, controlamos el balance y el equilibrio. Pero lo que no nos interesa es la velocidad con las manos arriba. Vamos a la izquierda. Ahora la derecha. Ay. Vamos, ahí a la derecha. Vamos ahí a la derecha.